Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Dúrúdúrú, dúrúdúrú Du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du Du-du-du have Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo